¡Wow! ¡Qué chulis son! Y ahora la sorpresa. ¡Wow! ¡Un caramelo rosado! ¡Hurra! Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? En este video les traje a la muñeca Barbie, doctora oftalbólogo. ¡Wow! ¡Qué chuli se ve la doctora Barbie con gafas! ¡Su paciente también! Y fíjate cuántas herramientas incluye el set. Por el otro lado de la caja nos muestran el contenido y otros sets de la colección Profesiones Barbie que se venden por separado. ¡Qué guay! Pues vamos a sacar a la doctora de la caja. Aquí hay el contenido de la caja. Empezamos con la doctora oftalmólogo Barbie. ¡Wow! ¡Qué chuli se ve con sus gafas y su bata de médico! ¡Me encanta su ropa! ¡Wow! ¡Y fíjate que lleva tacones! ¡Qué elegante! La muñeca es articulada, mueve brazos, la cabeza y se puede sentar. Esto es el cartel de control octométrico. Los pacientes tienen que leer las letras comenzando de las grandes a las más pequeñas que pueden ver. Así la doctora va a ver qué tipo de gafas debe prescribir. ¡Y mira qué gafas más chuli tiene preparados! Esta es la silla de consulta y por aquí la doctora oftalmólogo ajustará la vista de los pacientes hasta que encuentre las dioptrías perfectas. Y esta pequeñita es nuestra paciente que también es una muñeca articulada. ¡Qué chuli está vestida! ¡Mira todas las florecitas y sus bambas rosas! ¡Wow! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a jugar al doctor! ¡Ay! La agenda de hoy es llena de consultos. Espero que voy a tener tiempo para todos los pacientes. ¡Adelante! ¡Buenos días doctora Barbie! ¡Buenas! Estoy aquí para el chequeo anual escolar. Voy con el equipo nacional de gimnasia. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Tus calificaciones deben de estar excelentes! ¡Sí! ¡Es una de las condiciones! ¡Está bien! ¡Toma un asiento por favor! Ahora lea el último paráforo que puedes ver claramente. O, S, D, B, L, E, C, E y O. ¡Brava! ¡Muy bien! ¡Leíste todo! Ahora intenta leer el último. ¡Ay! ¡Está bien! E, E, D, O, O, D, L, otra vez O, O, D, F, T y D. ¡Brava! ¡Casi perfecto! No vas a necesitar gafas cariño. ¡Piu! ¡Qué bien! ¡Bien! Recomiendo que comas muchas zanahorias. Ayuda a la visión y además de todo, son deliciosos. ¡Gracias, doctora! ¡Adiós! ¡Adiós, querida! ¡Pase! ¡Buenos días, doctora! Traje las niñas para un chequeo. ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Qué niña más bonita! Las niñas que se portan bien en mi clínica reciben sorpresas. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Pues vamos a chequear esos ojitos primero, ¿vale? ¿Con quién empiezo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo primera! ¡Está bien, cariño! ¡Siéntate aquí! Cubre un ojo y lee, por favor, el último parazo que puedes ver claramente. ¡Ahhh! ¡Ok! ¡D, E, F, O, P, L, E y A! ¡Muy bien! ¡Buena niña! ¡Brava! ¡Ahora cubre el otro ojito, por favor, inténtalo otra vez. ¡Ehhh! ¡D, E, F, D, O, D, O, A y C! ¡Listo! ¡Muy bien, cariño! Solo voy a hacer un pequeño ajusto. ¡Wow! ¡Veo todas las letras pequeñas! ¡P, E, F, D, L, O, F, P y A! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Qué niña buena! Necesitas unas gafas, pero solo para un rato. ¡Van a corregir tu visión! ¡Yay! Voy a traerlos. ¡Wow! ¡Qué chulis son! ¡Y qué bien puedo ver! Y ahora la sorpresa. ¡Wow! ¡Un caramelo rosado! ¡Hurra! ¡Yo también quiero! ¡Por supuesto que hay uno para ti! ¡Gracias, doctora! ¡Mi placer! ¡Hasta pronto! Bueno, amiguitos, muchísimas gracias por mirar este video. Espero que os ha gustado. Si es así, no se olviden a compartirlo con vuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal El Osito para ver más videos con tus juguetes favoritos todos los días. ¡Hasta el próximo! Gracias.